El señor Leonardo Signoli, que pertenece a la firma Signoli y Hermanos, nos comenta datos técnicos sobre la línea de tractores Pauni. Bueno, los tractores que más salen en la zona, los modelos tractores del modelo 250 y el modelo 280. Estos modelos se buscan porque las sembradoras, con las sembradoras que trabajan en la zona, son sembradoras de entre 20 a 40 y 14 a 52, 12 a 52. Entonces, para tirar esa sembradora la potencia que se requiere es 160 HP, 180 HP. Bueno, la transmisión delantera de los dos tractores doble tracción es Carraro, los motores son Cummings, lo que es la parte hidráulica es Venturi o Sauer Danforth, de acuerdo a lo que requiera el cliente. Todos los tractores salen con aire acondicionado, la cabina es hermética, el asiento del conductor es neumático, salen con hidráulico de centro cerrado opcional, tres puntos opcional. Pauni el año pasado sacó un tractor de 85 HP doble tracción con sistema de transmisión Carraro y motor MWM. La transmisión Carraro tiene las características de que tiene 12 marchas hacia adelante y 12 marchas hacia atrás con un conversor mecánico. Eso es especial para montar una pala adelante y salir en una marcha alta hacia atrás que la reversa común es muy lenta. También viene con tres puntos y toma de fuerza de 540.000 revoluciones por minuto con hembracha independiente especial para tirar un mixer, moledora. Signol y Hermanos, 20 años junto a los productores, concesionario de las mejores marcas y destacado servicio técnico a todo el país. Signol y Hermanos, Arequito, Venado Tuerto.